I was a star Sin ningún porqué busqué contra en mi ser mi fe Crucifiqué la hierla, la sed, la mitigué Un rincón redondito en el pecho y lo llené de rap Como clap, pague más, fly apart, play A partir de cero tras quince años de mambo Te muestran ambos, agua cristalina y fango Si bombardeaste casa no hay venganza paralela Si pintas de acuarela el barrio llueve y nada queda No me escondo, si me piteo la púa el trompo Un cucarro confronto en cualquier troya soy diestro Párrafo, lección de vida, la rapto autoestima Son víctimas del ego, ha visto en míseras esquinas El rap no discrimina, sexo, edad, ni forma Hizo esta horma enorme, transformar contorno Sin contratos que no jaten, mañaten, no anodilaten Fluyo como el pilates, lo ve, dejamos rotos pollo Bumba, la Vivo de un sueño a seguir, estoy dispuesto a sufrir Si es necesario, ningo Bumba, la Llamalo, lésico, incisión, sin anestésico Ante tu coma, en estado crítico Bumba, la Incontinencia de la más bruta secuela Que robó que este animado Bumba, la Las manos a la direno, los puños en alto como Bumba, la Bumba, la Gracias.